Ringo Starr emprende esta noche en la capital francesa su primera gira europea en 7 años, la primera también tras el Brexit, al que mostró su apoyo, y lo hace pletórico de energía a sus casi 78 años, bendecido, por poder seguir en activo y de la forma que lo ha convertido en una leyenda, toco de manera emocional. Tuve suerte de comprarme mi primera batería sin tener ni idea y eso me hizo diferente. Y además soy un ser humano encantador, bromeó hoy en una charla con el que fuera el Beatle más cuestionado, ahora que empieza a recibir los reconocimientos largamente aplazados. A este respecto, rememoró que el pasado mes de marzo no pudo dejar de sentir cierta tristeza cuando fue investido caballero del Imperio Británico. Recordé que la última vez que estuve allí en una situación similar éramos cuatro, subrayó Starr, en recuerdo de los fallecidos Dion Lennon y George Harrison, nunca en estas casi seis décadas de carrera acabó harto de la industria musical, no formó parte de la industria musical. Soy un músico al que le encanta tocar y así fue siempre, señaló este hombre nacido como Richard Starkey, Liverpool, 1940, y que a sus 77 años acaba de publicar su decimonoveno disco de estudio en solitario, Gif Morlof, 2017, sin dar muestras de fatiga. Me siento bendecido por poder tocar a un y porque se hiciese realidad el sueño que tuve a los 13 años que era ser músico, algo que conseguí a los 18, y en la mejor banda del planeta, afirma Starr, quien en esta última producción vuelve a colaborar con el otro Beatle superviviente, Paul McCartney. La piel masajada, pero el talante joven impreso en sus ganas, su sonrisa, un pendiente y un vestuario rematado por unos coloridos calcetines verde fosforito, presentó ante un pequeño grupo de medios la que será su primera gira europea desde que respaldara el resultado de la votación del Brexit en Reino Unido. ¡Gracias!